Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bueno, me agarré. Porque estábamos cantando antes de pronto, bailábamos, daban aguilas. Hoy en exclusiva, el último que queda vivo de los Fish Boys. En homenaje a los surfers de Mar del Plata. Hoy, miren esa camisa, ustedes. Matías, qué camiseta. ¿Sabés qué es? ¿Esta camisa sabés qué es? No, es una ridiculez, no expliques nada. No, era un sillón de la vieja, que saqué esta pisada y me hice una camisa. Olvidá. Esa camisa la tenía Nick y John. En el último programa del club del clan, cuando tocaba el teclado. Y Devina terminó preso. Estaba fugitiva con esa camisa. Bueno, ponen el pie de la editorial, por favor. Gracias, Alfredo Leuco. Es un honor que un periodista de la talla suya, junto a Nelson Castro, se solidarice y esté con todos nosotros en este grupo de periodistas que hemos sido amenazados sistemáticamente por Cristina. Quiero decirles gracias, porque es otro canal, compartimos tiempos, horarios, pero para mí que esta gente enorme, como la Nata, como Leuco, estemos en un mismo grupo luchando por la libertad. Yo vengo a ser como el que lleva la pólvora en el combate, porque ellos vienen luchando por la libertad hace muchísimos, muchísimos años. Muchísimos años. Yo realmente le explicaba a Alfredo recién al aire que la última agresión no es la última con Cristina. Hace muchos años que venimos sufriendo agresiones. Y hay un libro de Ana María Joa, que se llama Soy paciente, que es la historia del tipo que se va a operar de morroides a un hospital y termina viviendo dentro del hospital porque no le dan diagnóstico y le siguen encontrando cosas. Y él buscando la tarjeta azul para poder salir, se encuentra un día que le dan el alta que no se quiere ir porque ya es como la familia. Yo creo que de las formas inconscientes e incorrectas de ejercer la democracia, quienes nosotros votamos y son nuestros empleados, ni más ni menos que nosotros, hemos pasado a una censura y a una dictadura encubierta que nos hemos acostumbrado de una forma tan pasiva que hasta en la película Bambi, a Bambi le daría vergüenza vernos. Le contaba a Alfredo que yo hace muchos años, y gracias a Dios tengo a mi escudero, a mi amigo, a mi compañero Javier Díaz, que fue testigo de todo lo que pasó entre muchos otros compañeros. Vengo sufriendo las atrocidades porque cuando yo hablo de Cristina, no hablo porque no me gusta el peinado o porque no soporto que baile, hablo por lo que tuve que padecerla. Y con esto no me victimizo porque fíjate que ya pasó hace tanto tiempo, pero quiero que ustedes sepan lo que pasa. El hecho de que salga un tipo a querer agredir a Majul o a mí o al mismo Alfredo, porque Alfredo me decía, tenía ganas de darme vueltas, pero soy un caballero, 14 cuadras los iba a Alfredo molestándolo, un tipo que labura para Cristina, el que mandó a incendiar los campos, abrir así los bolsos y incendiar los campos. Entonces, realmente, yo lo comento para no me victimizo, nunca anduve con custodio, fíjate, siempre anduve solo, pero ritondo, me mandaba a gendarmería a los teatros en la provincia, pero a muchos teatros iban y amenazaban, amenazaban a los, amenazaban, hay dos gendarmes que estaban lastimados por estos grupos de tareas, amenazaban a los dueños de los teatros, entonces cuando el teatro estaba lleno, te llamaban al dueño y te decía, sí, hay que levantarlo de Babi porque me dijeron que si no me prenden fuego el teatro. En todo el país, los grupos de tareas eran Evita Pueblo, Malajunta de Rosario y San Nicolás, la agrupación Evita, que es la misma que manejaba y lidera la que es intendente de Moreno, bueno, no importa. Lo que quiero decirles es que trataron de callarnos de todas las formas y la última forma que era la que vendría después de esto sería un tigro, como se hace en algunas republiquetas bananeras, o como se hizo a lo mejor con Nisman, pienso, porque nunca se investigó. La única forma de silenciar para esta gente cuando ya no puede, no tiene métodos, es la violencia, ¿no? Y no es raro que a lo mejor un loquito suelto de estos que tienen, así como te rompen el auto, te pueden romper la cabeza de un palazo, o pueden venir cuatro o cinco, y se llegó a un punto en que al salir de la radio mi productora me dice, ojo que hay siete tipos que andan dando vueltas por acá, porque van siempre juntos pero separados, y se llegó a un punto donde tratan en todo lo posible, llaman a los dueños de las medios, levantarlos porque si no no hay pauta, y todas estas cosas que suceden, hay que decirlas. El otro día Luis Majul dijo una frase que a mí me gustó mucho, que fue, ahora estamos todos juntos, y contra todos no van a poder, y siempre rindo mi homenaje a la Nata, que fue el que habló y nos causaba una sensación muy extraña el domingo a la noche, cuando no podíamos creer que la Nata salga a decir lo que nosotros no podíamos. Y de a poco fuimos criando cachorros como el Eucolijo, el hijo de Mauro Viale, cachorros puros, que salen a hacer periodismo en serio, periodismo al cahuete, de sobre, para agradarle a la graciosa majestad. Y nosotros estamos viejos y ya estamos jugados y podemos hablar ahora, porque ya que nos echen nos daría un año de gracia para descansar, que nos echen por hablar. A propósito de eso les pido al abogado de Indalo que se presente a las entrevistas que tenemos para arreglar lo mío, pero digo que por ahí no les llegó la carta para avisarles que hoy había una mediación y no fueron. Entonces, realmente, los que no fuimos complacientes, los que no aceptamos dinero, los que no nos entregamos al juego este de la ruleta rusa de quedarse con la democracia desde el Estado, somos combatidos sistemáticamente, y no solo nosotros, también periodistas y actores, ¿no? Por supuesto no pesa lo mismo un Juan Acosta que un Pablo Echari. Entonces a Pablo Echari a lo mejor se le paga una hora y a Juan Acosta se lo quiere condenar por haberse suscrito a una marcha, que me puedo suscribir yo también. Y en esto de la infectadura, les quiero avisar si me quieren hacer juicio, porque yo también firmé abajo, y lo leí, y estuve de acuerdo. Por eso, con esto nos decimos que no queremos la cuarentena. Lo que estamos diciendo es que no queremos que nos sigan robando con la cuarentena y que nos sigan teniendo presos en casa mientras hacen las trapizondas de que los delincuentes acá salgan a la calle de la cárcel y estén en libertad. Por eso, esto no me acojona como porque estamos unidos. Hay que respetar las instituciones, hay que respetar las formas y las palabras. Por supuesto, y hay que saber pedir disculpas cuando uno se equivoca. A mí me gustaría escuchar a la señora pidiendo disculpas. A mí me gustaría escuchar a la señora pidiendo disculpas. Pero yo no aconsejo porque no soy el viejo Vizcacha, pero sugiero. Nunca le he ido bien a los presidentes sordos. Nunca le he ido bien a los presidentes que compraron el diario de Rigolles. Ahora estamos tapando todo con las escuchas, después de que sean verdad y que vaya preso Macri. Yo no estoy para defender a Macri. Tenemos un mes de tapar las trapizondas, la quema y la ruptura de la silobolsa, los impuestados y la quiebra de muchísimos argentinos que se están muriendo y ahora sí se están muriendo. Y dentro de una hora empieza el golpe final al bolsillo del argentino. El no salir más. Y por supuesto que tapamos con las escuchas para no escuchar a la gente que llora y sufre en la calle. Para no escuchar el ruido de las cortinas que se bajan y de las puertas que se cierran definitivamente. El país está destruido, empobrecido, además de saqueado por los mismos que hoy acusan. El país está sin justicia porque los jueces aprovechan la cuarentena para firmar los salvoconductos, para que Cristina retire sus bienes porque son de ella y hay que devolvérselos. Mientras al tipo que pasó Puente Saavedra no le devuelven el auto porque no tenía el permiso. Estamos cayendo en un momento desastroso en la Argentina, y esto no es el agorero, ustedes lo pueden ver todo el día. En un momento desastroso, donde después de la pandemia viene la pandemia del hambre, de la miseria, de los negocios cerrados, de la falta de recursos, de la falta de guita, de la inflación por lo que están imprimiendo ahora en bonitos. Y eso es lo que estas señores y sus secuaces quieren callar. Por eso lo único que lograron fue que nos apuremos en hablar y le contemos todo antes que nos pase algo. Nos apuramos a contarles que 12 años estuvimos gobernados por sinvergüenzas, por ladrones que se quisieron quedar con la casa de la moneda y que a ninguno le tiran los pies los muertos de once, al contrario, salen de la cárcel con la pulsera y una soberbia que se creen que son revolucionarios. Les queremos contar que esos ladrones y esos sinvergüenzas siguen a la orden del día y que cuando no tienen dónde ponerlo le dan una embajada. Les quiero contar que en esos 12 años también tuvieron un gobernador multimillonario que lo premiaron como una embajada. Ah, me olvidé. Dos gobernadorías, otro con una cancillería. Que ellos siguen estando permanentemente tratando de quedarse con el país, o por lo menos con lo suyo, porque el país es usted que labura, que ahora ya no lo dejan laburar. Por eso quería tomarme este tiempo para decirle que yo puedo hablar porque padecí la persecución kirchnerista, fascista, fundamentalista, chavista. Yo la sufrí y la sufro y la sigo sufriendo. Sigo sufriendo a 65 diputadas acá que quieren hacer un repudio del Congreso porque no le gusta lo que dije de la señora. Sigo sufriendo que si vos llegás a hablar de una mujer, es machismo. Hay que castigarlo. O si vos endosás una marcha, como en el caso de Juana Costa, sos el Che Guevara o sos un tirabomba, o sos el que mató a Nisman. A propósito de eso. Sigan investigando por Nisman. Porque los veredictos no vienen por un boludo que escribe un libro. Tienen por qué jueces con pelotas que investigan. Y a los jueces, a los jueces, pónganlo a juego. Porque esto termina en algún momento. Y ustedes tienen que volver al barrio. El ridículo nunca se vuelve. Iba a decir que esto era distinto a un programa político, pero no. No. Efectivamente nosotros somos de la asociación de lucha contra el humano. Nosotros sabemos perfectamente que siendo ratas, de alguna manera somos vituperados. Y que de alguna manera también ocupamos un lugar político que en este momento tiene que ser manejado. Una democracia libre, justa y soberana, como dijera General Patton. ¿Patton? Sí. ¿Están planteando un problema de imagen o qué lo están pidiendo? La reivindicación de... La libre circulación, porque de alguna manera nosotros estamos siendo inferiores que los hamsters. ¿Por qué ellos tienen más que nosotros? Pero los hamsters están condenados siempre a venir a avanzar. No, los hamsters son una agrupación burguesa que nos ha dado siempre más de más que nada. Hay un interno entre ustedes y los hamsters. Nosotros no existimos con una interna con el hamster porque nosotros sabemos que el hamster está muchísimo más abrigado. Es un hamster que prácticamente se norteamericanizó. Incluso el hamster es peludito. Oposición de la rata se paga el impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Principalmente porque nosotros no creemos que son merecedoras del impuesto al carozo, que es el último impuesto, digamos, que a nosotros nos llega la asociación argentina de roedores. Hablamos, sí, con el canciller Guido Itela, en el cual nos expresó... ¿La celeridad? No, no, no. Nos sacó patadas en el orto, en el cual en este momento nosotros estamos queriendo decirle, Itela, por favor, si nos puede dar una atención, debido a que están entrando desesperadas ratas de Paraguay, incluso de Chile. ¿Quién quiere tener una rata local? No, que nosotros queremos refletir la rata local, señor. Porque lo que sabemos realmente es que están, de alguna manera, sufreturando. Principalmente en estudios que hizo Churruca Vizca en el año 1927, cuando en realidad el problema de la vinchuca era molesta. Uno de los enemigos más grandes de la vinchuca es la rata. La rata come la vinchuca. No solamente la come, sino que la digiga. Y yo quiero decir una cosa, y lo quiero decir acá, porque a nosotros no nos avergüenza en nada decir que nosotros comemos insectos. Que es mucho mejor. Es mucho más mejor comerse una vinchuca que comer... ¿A ustedes nos pagaron para comerse vinchuca? A nosotros nos pagaron para comer las vinchucas. Sí, lo hicimos. Nosotros también nos comemos las vinchucas. Exacto. No como cobran, sino como comen las vinchucas. No, no, sí, los otros chicos comen vinchucas también, ¿no? Yo conozco una familia, por ejemplo, pudiente de La Boca, que es una familia pudiente y que igual se comieron dos mermandos que les gusta. ¿Te acordás cuando me salvaron del laboratorio? Bueno, ahí tenés un caso, Lanata. Acá tenemos un ejemplo de que se salvaron del laboratorio. Bueno, un aplauso para Jorge Lanata y para los chicos de Chachachá, grandes. Y un aplauso para Carolina. Hola, hola. Gracias, gracias. Hola, Caro. ¿Cómo labura, Caro? ¿Cómo labura? No sabés lo que corro. No sabés lo que corre, Caro. Siempre está con la última información. Bueno, chicos, ¿cómo andás? ¿Viste una camisa de...? ¿De levinas? Ah, güey. Tremenda. ¿Pero si está el jaguario? Se puso... ¡Uy, tengo los barbijos! Gusto. Se va a Gusto. Se va a Gusto. El Flower Power. Es el Flower Power. ¿Sabés? Era el novio de Jenny Joffrey. No, no, increíble. Increíble. Sí, la verdad que es increíble. Estás con los barbijos y los tengo en la cartera y me los olvidé. ¿Qué los mandó? En la cartera. Claudio Cozano. Los mandó ayer, se los mostré. Divinos, divinos. Divinos. Me los dejé en la cartera. Bueno, me los mandó Cozano y son muy lindos. Bueno, arrancamos con la encuesta. Vamos con la encuesta, dale. No puedo con esa camisa. A mí me toca... En candila, en candila con la camisa. Me pega de acá atrás. Sí, bueno. Bueno, vamos a propósito de lo que dijo el presidente hoy en la charla que ha tenido con el gobernador de la provincia del Chaco, Jorge Capitanich, el tema de la cuarentena inteligente. La pregunta en la encuesta Basta Bávido y es esta. ¿Cree que hay que tenerle miedo a la cuarentena inteligente? Esa es la pregunta. No sé cuál es la cuarentena inteligente. La cuarentena inteligente es, a ver, organizar lo que es una cuarentena en distintas fases. Es decir, por ejemplo, que se empiecen a abrir distintas actividades, que se pueda estructurar esto y demás. Que yo sé que la cuarentena está más cerrada que cura muñeca. Bueno, por eso estoy diciendo. Por eso es lo que habló el presidente hoy con Capitanich en esto de la cuarentena inteligente. ¿Por qué con Capitanich y no con Larreta o con Quisina? Ah, porque hoy tuvo una charla con Capitanich. Bueno, pero sí, pero el Chaco es donde más casos hay todavía. No, pero lo mencionó en eso, vinculándolo con la cuestión de la cuarentena inteligente. La gente sabe qué te dice en la calle, porque no hay que escuchar lo que dicen los radicales ni lo que dicen los K. La gente de acá te trae los huevos al plato, K lo que quiera. Yo, que se veré. Sí, pero la gente mientras tanto no sabe cómo hacer para pagar las cuentas, para pagar la COVID por este. Entonces, yo ayer le planteaba a uno de los médicos que asesora al presidente a cámara. Le digo, pero a ver, si estamos hablando de que la gente que lamentablemente muere de este virus, la mayoría, el 90 y pico por ciento, son personas que tienen comorbilidades o que tienen determinada edad de 65 para arriba, ¿no? Entonces, no es porque pones esa cara. No, pero digo, ¿por qué no entonces planteamos una cuarentena en donde si vos tenés alguna comorbilidad, ok, tengas que hacer cuarentena, pero el resto de la economía del país, que funcione, porque si no nos fundimos todos. De hecho, salvo algunos personajes esenciales que no llegan a esa edad. Que no llegan nunca, que nunca tienen edad. No tienen edad. Si hablamos de personajes sin edad, Chiche Gelblum, está bien, volvió a la casa. Volvió a su casa, sí. Así que un aplauso para Chiche, fuerza. Vamos, Chiche Carajo. Viste que yo siempre dije que volví a la casa. Yo sé el pacto que hizo, las velas que prendió. Yo conozco a todo. Las gallinas que mató. Yo hice polémica en el arco en él. Sé la de los pactos demoníacos. Bueno, ¿de qué hablamos, chicos? Bueno, querés que hablemos de un tema simplemente porque vamos a tocarlo, porque es el tema del día, si bien hoy se habló bastante del tema de las detenciones de los espías, ex-espías o lo que sea. A ver, 21 fueron las detenciones ordenadas en el día de hoy. En realidad fueron 16, porque hay 5 que no encontraron las viviendas en las cuales estaban pero, por supuesto, van a ser detenidos o se van a entregar. O al revés, no sabían la dirección exactamente. Ya había uno que estaba detenido, que es Alan Ruiz, que es uno de los principales o cabecillas allí. A ver, ahora se espera la declaración de cada uno de ellos. Yo tengo la presunción de que los que son verdaderamente espías no van a contar todo. No van a relatar todo lo que ha pasado. Sí lo que van a decir es que ellos cumplían las reglas de Arribas y de Pagdalas. Se denuncia, ¿qué pasó? No, es payasesco. Espionaje, no, pero espionaje, a ver, más allá de todo eso, las pruebas que hay es espionaje, espionaje ilegal, fichas dentro de la misma AFI, ahora se conocieron inclusive a distintas organizaciones sociales, no estamos hablando de organizaciones terroristas, hay un cúmulo de elementos. Claro, pero ¿por qué están presos? Hay una prisión preventiva, ¿no? Hay un pedido de prisión preventiva de parte del juez. No, hay una detención. Una hora de detención. Todavía no bajaron. Ok, bueno, ponele. Pero entonces, ¿por qué los tienen detenidos? Porque lo que piensa el juez para mantenerlos detenidos es que ellos pueden entorpecer la acción de investigación de la justicia. ¿Y no es lo mismo que antes decían de los que ellos llamaban presos políticos? No, pero estos no son presos políticos. Y los otros no son. Entonces, pero los otros tampoco son personas con condenas, pero decían... No, pero esto tiene una causa judicial... No, acá hay una... Están detenidos. Ahora, que le dicten la prisión preventiva, falta un tiempo. No tiene que declarar. Más allá de si son culpables o no, no sé cuál es el delito, no lo entiendo. Bueno, ahí te lo explico. Espeonaje ilegal. Bueno, para mí es un circo mediático para tapar la cara que se está mandando. Bueno, eso puede ser también. Yo lo único que te digo es que el pedido de detención, el auto de detención donde se relatan los hechos es un mamarracho. Ah, bueno. No cita un delito. Habla de infracción a la ley 25.000 y pico, que es la ley de inteligencia, que tiene varios estándares de delito. Tiene uno de 3 a 10 años, otro de 2 años a 6. En fin, pero me parece que la gran cantidad de detenido, la mayoría, era porque integraban ese chat que se llamaba Super Mario Bros, que fue encontrado en el teléfono de Melo. No, no, pero aparte, a ver, el allanamiento que hicieron, en realidad no es el allanamiento, la inspección que hicieron dentro de la misma AFI, que se la dieron al juez, encontraron las computadoras, encontraron fotografía, encontraron fichas. Es decir, después habrá que ver si eso es parte de espionaje ilegal o todo lo contrario, porque hay mucho que está escrito. Claro. Sí, pero me parece que el juez detiene para obtener declaración, para ver si alguien se quiere. Bueno, esa es la idea, eso seguramente es el punto. Sí, realmente son espiantes, van a caer, seguro. Opino que hace muchísimo tiempo los gobiernos espían a periodistas, a la oposición. Te doy un ejemplo, hubo un espía que se llamaba Iossi, se lo conoce por Iossi, el espía, que lo infiltraron, pluma de la federal, lo infiltraron en la AMEA, antes del atentado. Él, en su momento, declaró que él pensaba, él pensaba, eso lo firmé acá en mi propia casa, que la información que él había suministrado había servido para cometer el atentado, se pudo haber utilizado. Todo esto se lo contamos a Cristina Fernández de Tindra y a Anil Agarré, que hicieron ellas, en lugar de denunciarlo, llevarlo y hacerlo declarar, lo usaron para hacer el espionaje para ellos. Es decir, el propio Milani tenía tres vehículos que tenían la capacidad de pararse en la esquina y agarrar a 100 metros alrededor, con las antenas, escuchar lo que se hacía, decodificar las informaciones, inclusive los mails. Le quiero decir que el espionaje es una cosa habitual que se hace, en lugar de espiar a los que pueden venir a jodernos de afuera, o a los terroristas, o a los narcos, espían a la política, a los periodistas, a los que los pueden joder. Y lo han hecho siempre. Lo que están haciendo ahora es simplemente agarrar algo que siempre se supo para joder al gobierno anterior. Es cierto, pero también tenemos que saber que está mal siempre. Está mal siempre. Es lo que vos dices es cierto, pero está mal siempre. Hay que condenarnos a este gobierno del anterior, del anterior. Desde el Watergate, hasta hoy, tenemos que saber que gracias al Watergate, sacó de Estados Unidos un plomo del gobierno. Totalmente. O sea, que siempre se espía. Muy bien, pero está mal siempre. No sé si está mal. Cuando le espionan a jintarnos, está mal. Está mal, está mal. ¿Es ilegal? ¿Es ilegal? ¿Es ilegal? Mirá, nosotros nos acostumbramos en la Argentina, los que hacemos periodismo, que nos escuchen en los teléfonos, a que nos saquen fotos y a que nos calumnie. Perdón, ¿te acordás cuando yo estaba haciendo el libro de Bermisky y todavía no había salido de mi casa? Bermisky, a través de mi ánimo, sacó de mi computadora y sacó una nota de seis páginas para joder al libro. Lo trajimos a Bermisky un rato. Vamos a pegarme la pantana en culo a Bermisky un rato sin entrar. Bueno, yo voy a llegar a un hecho. Con esa camisa nadie te cree nada. ¿Sabés qué parecís? Parecís el cantinero de Miami, de Hawái. ¿Quién tiene que dar la cara a usted? Bueno, una cosa que quería decir. Ustedes acuerdan de ser un hecho mucho más trascendente que duró nada más que 24 horas. Natalia Jain, en el programa de Mirtha Legrand, cuando habló de los Moyano, nombró, dio título, tiró nombres de gente del ambiente y que, oh, casualidad, se ve que venía a la casa de Lima ni se tropezó con una bala. Quedó muerta arriba de la cama. Esa casa, yo iba a dos cuadras, esa casa en Tigre, según me dicen, habría que investigar, pero la justicia nunca más mostró la casa, no mostró al dueño, nunca más habló del tema. Esa era la casita del terror. En esa casita había 24 cámaras, gente de los servicios, dicen todos los vecinos de la vuelta, a dos cuadras la casa de Scioli, que era para grabar jueces, para grabar periodistas, y que Natalia Jain trabajaba con ese tipo de cosas, que en los teléfonos de Natalia Jain, que, oh, no se pueden abrir nunca. Abrió en el J-Bone, abrió en el de Arrena de Inglaterra, no se podría ver en el de Natalia Jain. Hay cantidad de nombres y grabaciones. Que nadie que no trabaje para los servicios tiene una cámara arriba de la cama para grabar al que le está haciendo el amor. Que presentaba a mujeres a tipos muy famosos, muy conocidos, empresarios, y que les sacaba información y los extorsionaban con esa información. Con los carpetazos. Los carpetazos. Los famosos carpetazos. Con esa chica Natalia Jain. Laburaban cantidad de servicios. Pero todo se diluyó y quedó como una muerte que el hermano sigue preguntando de que murió mi hermana. Entonces, realmente, ¿para qué nos asombramos estos espías de Macri? Si espías, es más, y esto lo digo hipotéticamente, a mí me llegó, no es hipotéticamente, a mí me llegó cuando murió Nisman, un tipo que llegaba de Comodoro Pi, con una carpetita. Y dijo, ¿qué es esto? Bueno, a Nisman lo matan, dos iraníes con un arma electromagnética. Lago Marcino plantó el arma, no podía tener un fiscal, un arma que no fuera de él. Esto me lo trajo, yo no lo creo. Hoy, estoy mirando la tele a la tarde, en la cuarentena, y veo que China acaba de poner en circulación, en el ejército, un arma electromagnética que no hace ruido y dispara una bala 22. Esto yo lo conté, ni bien murió Nisman, lo del arma electromagnética. Que yo encima lo googleé porque creí que me estaban vendiendo algo de Flash Gordon. Irán tenía esa arma electromagnética que a una cierta distancia te hace una perforación de 8 milímetros y sin ruido. Bueno, pero en el libro ese que se marcó, olvidémonos, volvamos. Sí, volvamos al programa. Bueno, esto mañana los van a trasladar para las indagatorias, veremos cuántos son los que declaran y cuántos son los que se niegan. Algunos ya han hablado, algunos han admitido que han hecho investigaciones, pero en este caso, ordenadas por Arribas y por Magdalani. Uno y dos de... Arribas no está ni siquiera imputado ni nada. ¿Quién? No, no, todavía no. Igual, mirá vos, que nosotros no tenemos ni por qué defenderlo, porque un día nos atrevimos a nombrar a Arribas y Magdalani, y el país entero nos llamó que nos iban a echar de la radio, de la vida, de la Argentina. Iban a sacar carpetazos, no sé de dónde. Iban a sacar carpetazos. Por eso te digo, además, a mí, que hagan espionaje interno, me parece mal. De este gobierno, de todos los gobiernos, lo que está mal, está mal. No importa quién lo haga. Los servicios de inteligencia los tenés que utilizar en las causas criminales y con orden judicial. Acá no estamos defendiendo ni a Arribas ni a Magdalani. No, claro que no. Al contrario, que vayan en Cana me importa un carajo. Ni a Macri, ni a Macri, que vayan en Cana. Inteligencia criminal tiene que existir en un país donde hubo dos atentados, tres, lo que quieras. No sé qué cuentas llevas, si ni mal lo consideras, pero seguramente que sí. Digo, tenés que tener inteligencia criminal. Ahora, tiene que ser con una orden emanuada de un juez, con la debida jurisdicción. No podés... Ahora, lo que me extrañó hoy, que el mismo periodista, uno de los periodistas, que dijo que acá aparece también el verdadero tema de las escuchas famosas de Macri, que ese periodista se sentó en Marcelo, adelante mío, con el juez Ollarvide, y propuso que en su casa, con su cocinero japonés, se haga una comida para juntar a Macri o Ollarvide para arreglar el tema de las escuchas. Cosa que Macri se negó rotundamente a él. Y ahora decías que ahí tenés, ¿ves? Como si vos querías interceder que si esas escuchas supuestamente estaban, vos ibas a hacer el nexo para que las arreglen. Estos son los jueces argentinos. Ollarvide es Perry Mason. Por eso no crean que Ollarvide es el único juez de mierda. Vamos a poner jueces buenos, pero también hay muchos jueces de mierda y casualmente le caen causas muy difíciles, ¿no? Sí. Bueno, la Corte del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela lo que hizo es descabezar en las últimas horas a toda la oposición. O sea, quitó a todos los líderes de la oposición de Venezuela y puso a amigos o aliados de Maduro. La OEA emite un comunicado en contra... Bueno, ¿qué hizo Argentina? Bueno, Argentina junto con México se abstienen de votar en contra de Venezuela. Argentina de alguna forma poco a poco se va acercando a aliarse nuevamente con Venezuela. O sea, están de... Bueno, con el gobierno de Mauricio Macri lo que tenía Argentina eran posiciones totalmente en contra de Venezuela. Bueno, bueno, cada vez estamos más cerca de Venezuela en sentido de simpatía. No te olvides que el presidente habló de que extrañaba a Chávez, a Lula... Perdón, ¿ustedes saben la cantidad de dinero que hizo Cristina y Néstor con Venezuela? Y las cosas que los venezolanos saben de Cristina y de Néstor, yo creo que los tienen agarrados, no pueden hacer otras cosas. Querés que te diga, un día me encontré en este canal a Pichetto entrando, antes de la elección. Le digo, ¿cómo viene Pichetto? ¿Ganan? No, dice, van a ganar ellos, pero la señora va a tener que dar... Tiene muchos problemas con Cuba y Venezuela. Nunca entendí ese mensaje. Pero, ¿qué problema tiene con Cuba y Venezuela si pierde? Pero yo te explico una cosa sencilla. ¿Te acordás cuando Kirchner un día levantó, pagó sin necesidad al Fondo Monetario Internacional 9.000 millones de dólares? Sí. Esos 9.000 millones de dólares estaban, vencían normalmente y se iban pagando los intereses normalmente. ¿Sabés cuánto era el interés? 4%. ¿Sabés a cuánto tomó la plata y después se pagó? 15. Al 12. Entre el 12 y el 15. Bueno. En Venezuela. ¿Querés que te explique por qué tiene que cuidar a Venezuela ahora? Porque se enojan los venezolanos. Porque Cristina los deja en banda, van a contar todo lo que Cristina va a encargar. Ahí está. Un día en Tinto y Soda, que los siete de la justicia, yo soy testigo. ¿Cómo se llamaba este de la justicia? Marcelo, o el que yo te nombraba, que me lo había encontrado en Tinto y Soda. Que estaba metido en la causa escanca. ¿Adriano, Marcelo? Bueno, yo mañana si quieres lo doy el nombre, no, estoy ocultando. Me dijo, se quedaron Chávez con 50 palos verdes y Néstor con 50 palos verdes de la diferencia de los intereses. Ya tenía de ser quien. Uno pelado que estaba involucrado en las causas de Cristina. Bueno, la vanija de Antorin era por eso. Bueno, estaba con el tema Muñoz, estaba con Muñoz, que vive en Pilar. El tema que no se entiende, dejame que termine con el tema este. No se entiende la actitud de Argentina en este momento, porque además están haciendo, el presidente también hizo declaraciones en contra de las estrategias geopolíticas de Estados Unidos en este momento, como por ejemplo poner a alguien al mando en el BID, ¿no? Argentina está en contra de todo esto, y lo que no se entiende es que Estados Unidos es un aliado importantísimo para renegociar la deuda. Argentina está tratando de renegociar una deuda, tratando de ver cómo se llama, y necesita mucho a Estados Unidos para eso. Entonces, la verdad es que no se entiende desde afuera, incluso desde Estados Unidos, no entienden cómo, por un lado, intentan negociar la deuda, necesitan a un aliado importante como Estados Unidos, y por otro lado, se fundan en Venezuela. Lo último que me dijo, había testigos, es que no me pagaron ni el abogado, me usaron de forro, es del sur. Uy, es Claudio Huberti. Ah, Marcelo, no. Ah, titular de Locobi era, es titular de Locobi, pero ¿era la causa estanca? No, era la causa de la malija. Venía en el avión, venía en el avión con la gente de PDVSA. Vos sabés que nunca tenés que hablar con un periodista. El pibe Magano Huberti, me dijo, no me pagaron estos hijos de puta ni el abogado, tengo un quilombo terrible, pues ya, y no entro una valija sola. Entraron cantidad de valijas. Bueno, era el titular de Locobi en ese momento, que es el ente que controlaba las autopistas. Ahí está, Claudio Huberti. Digo, ¿todo el peronismo piensa así de Venezuela? Pensar todo el peronismo así. No, el peronismo es otra cosa. No. Es otra cosa. De hecho, Alberto hablaba de Quinto antes. Porque, evidentemente, hay otro peronismo, ¿no? Digo, Alberto, ¿hacia dónde va? Es decir, ¿tiene que unificar las dos posturas del peronismo? No, porque el peronismo se abrió. Hoy por hoy quedó relegado al kirchnerismo, que atacó con mucha fuerza. Nuevamente. Nuevamente, sintiendo que se le acaban los tiempos a Cristina, judiciales. Claro. Y que es muy probable que si hay jueces probos, la mujer le va a caer las implicaciones de todo este latrocinio. Y se le acaban los tiempos, y la embestida es la embestida. Esta es la embestida final. Y en épocas muy difíciles, donde van contra los periodistas, los políticos de la oposición, van por todo. Es muy difícil. Igual yo creo que, perdón, ¿eh? Pero yo creo que Cristina y sus abogados están muy seguros de que va a salir indemne de todas las acusaciones y de todos los juicios, Cristina. Bueno, ojalá, que es inocente, haremos un problema. No va a parar hasta de meter a los presos a Macri. Ella está enojadísima por lo que le pasó. Ella siente que era dueña del Estado, que tenía derecho a quedarse con la plata porque era de ella, y cree que está enojadísima. Además, ella quiere ver a todos los funcionarios que se le cruzaron. Como vimos a todos sus funcionarios, con la diferencia de todos sus funcionarios, le encontraban guita robada. Hasta ahora lo único que tenemos... Pero es verdad. Y es probable, perdón, que al final ni siquiera lo perdone Alberto. Porque Alberto habló muy mal de ella durante muchos años, y es probable que no le va a saber lo que va a pasar. Al final, lo va a cagar Alberto. No perdona ni la 125 ni la... Pero, señora Cristina, es una cosa. No es contra usted, es contra lo que usted hizo. Contra usted no hay nada personal, les juro por mis hijos. La verdad a mí me importa un carajo usted. Lo que sí hay es contra lo que usted hizo. Usted hizo mucho daño a la Argentina. La guita que falta. Porque además, fíjese, que yo me pasó lo siguiente. Estaba comiendo en tinto y soda. Y ¿sabes con quién? Estaba comiendo con el flaco Rivas, con el abogado. Ah, sí. Y estaba comiendo con Paul Stark. Sí, el fiscal. Estaba comiendo, y me dicen, ¿viste quién está en la mesa al lado? Le digo, no. Y yo cuento todo, todo. A la tumba, me llevo nada que lo soquete. ¿Sabes quién está? Claudio Huerte. Claudio Huerte. Pelado con una señorita comiendo. Entonces, digo, nada, si están estos hijos de puta, yo me voy, en voz alta. Cuando me levanto para ir al baño, me llama Claudio. Mami, vení. Yo te veo toda la noche. Y me cayó re simpático. Hasta me arrepentí. Espero que te pueda pasar. Para, escuchá. Me arrepentí de haberlo... Sos una vergüenza, Babi. Sos una vergüenza. ¿Cómo? Pelón. Sos una vergüenza. Para, boludo. A mí me pasó. Adentro de tu casa no te va a pasar nada. A mí me pasó hace un año y medio. Por eso me quedo en casa, para no darme con toda esa mierda afuera. Entonces me quedé sentado con Claudio. Digo, Claudio, sos un chorro vos. Y yo te voy a contar. Muñoz, lo de que sabemos todos. La valija más chica, la plata adentro, se la cruzaba la casa, la quinta presidencial. Avión. No, a la casa rosada. Avión. Lo del avión todo. Dice, yo estuve en el tema este, bajaron un montón de valijas. O sea, después le pagaron un conductor de televisión para que lleve a la policía y la ponga en pelota a bailar. Para que nadie le crea nada a una policía que está en pelota. Después le digo, pero todos dicen que sos rico. Eso no le creí. No me pagan ni los abogados. Me tengo que pagar yo los abogados. Me dijo Berti. Seguimos hablando del tema de nuestras hijas, que las pibas adolescentes tenían el mismo problema. Más adolescentes. Tienen el mismo problema. Y seguimos hablando. Y me dice, mami, pasaron cantidad de bolsos. O sea, ganaron todo. Yo lo vi. Lo viví en la quinta. Y me contó esta anécdota. No sé si es verdad o es mentira, pero es muy sabrosa. El secretario de la señora Cristina Kirchner es gay. O era gay. Entonces entraba Néstor y decía, a pegarle al puto, a pegarle al puto, a pegarle al puto. Entonces todo muñó Néstor a trompadas al chico hasta que lo tiraban al piso a hacerlo llorar. Y entraba Cristina como un paso de comedia y decía, ay, no le peguen, pobrecito, no le peguen. Era una psicosis que se vivía adentro. Era una locura. Yo estaba y lo veía. Llame un juez a Claudio Huberti que me lo desmienta delante de mí. Entonces, realmente. Y bolsos llevaban todo el día para el frente con Guita. Que venga y me lo desmienta. Y Valeja entraba. Entonces, si Cristina quiere jugar con todos los codláteres estos que tiene, andláteres que nos salen a amenazar. Si quieren pegarnos todo el día. Si quieren llamar a los medios para que nos levanten. Yo voy a contar de estas. Conozco porque me junté con todos. Conozco Pira, como es todo Jarvide. Donde este conductor de televisión ofreció su casa en Palermo con su cocinero chino para que se junten Macri y este... O Jarvide. O Jarvide. Y Macri para lo de las escuchas. Cosa que dijo Macri. Olvidaste. Que haga lo que quiera el juez. Que siga para adelante. Te lo juro por mis hijos. Y otra. Y el juez dice, sí, no quiere hablar conmigo. Porque un día me encontró en Colmenia. Y yo le dije, hola Mauricio. A vos te voy a cagar a trompad, hijo de puta. Me dijo. No, está enojadísimo conmigo. Pero realmente... Igual lo dejó que se jubile, ¿eh? Sí. Sí, porque bueno. Lo dejó que se jubile. Y como también la causa de que se me interlícito del sur. Donde Jarvide me dijo, me agarraron del cogote para que firme. Y como Moyano una vez lo amenazó que le ponía a todos los camiones en la puerta de tribunales. Si ahí lo llegaba a procesar. Esta es la Argentina que hermano. La quiere vivir y bala. Me importa un carajo. Esta es la Argentina de verdad. Si usted quiere seguir escuchando que le mientan todo el día y le verseen. Diga, esos que están en contra de la patria. Esos que son... Yo estoy jugando, muchachos. Mándenme los payasos a la puerta de la radio. Hagan lo que quieran. Pero esta es la verdad de lo que escuché de boca de los protagonistas. Como el día que me encontré con Lago Marcino en Tabac. Y después dijo que a mí conmigo no había hablado nunca. No, Mami, no. Yo, viste que yo en la casa de café pero no en la pistola. Y no había... La lavaron tanto que no quedó ni tu ADN. En lo que dijiste que habías cargado el cargador no quedó tu ADN. En las balas, hermano. La lavaron con lavandina. Y como también dijeron que Milani ese día estaba. Bueno, muchas cosas que me contaron. Como esto del arma electromagnética. Que después, ¿cuántas se mataron en la misma? Y 2015. ¿Dónde qué? Hace cinco años. Enero. Y hoy aparece el arma electromagnética que me dijeron. ¿Te acuerdas que la conté a nadie? Sí, sí la contaste. ¿Eh? Es verdad. Entonces, chicos. Demasiada casualidad por un pelotudo como yo. Por ahí, qué sé yo. Tenía que escribir policiales. De esto no hay prueba de nada. De esto no hay prueba de nada. Salvo Huberti, la pistola electromagnética, el que escribió el libro de Nisman. Nisman también se había... Cada vez que necesitan cambiar una historia, le pagan para que escriba el libro. O sea, es una mierda. Así como estamos... Por eso estamos hechos mierda. Porque nos mienten, nos apretan, no nos dejan laburar y encima quieren imponer el relato. Es como dicen, imponemos el relato. Este es el relato. La mentira es el relato. El viernes 3 de julio a las 22.30 horas hago mi primera presentación virtual. Hoy cumpleaños, Prefectura. Altano... 210 años. Altano, el jefe de Reacción Pública de Prefectura. ¿Fabial? No, Altano, no. Fabián, Cristian, a todos. Cristian siempre te manda saludos porque además ve el programa siempre. Un beso grande y a toda la gente de Prefectura que laburan espectacular. Una fuerza de élite. Bueno, yo recién los estaba escuchando con todo esto que viene pasando en estos años y me ponía a pensar, ¿el peronismo va a seguir tolerando esto? Dentro de lo que es el partido de gobierno, digo los gobernadores, digo la gente del nuevo peronismo. Bueno, yo quería contarte que se vivió un episodio muy curioso en San Juan en el marco de Linterna por la presidencia del justicialismo. Sergio Iñaca con el 70% de los votos para presidir el PJ en la provincia. Gioja está siendo investigado porque habría apelado a supuesto dinero que habría emergido de la Fundación Boca, que dirige un sanjuanino, no ligado a Moramial, que por aquí tengo el nombre, se llama Alberto Salvo, está siendo investigado porque supuestamente habría encarado una campaña de desprestigio contra Uñac. Es decir, mientras Uñac está preocupado por el tema del COVID, en medio del aislamiento, peleando porque no haya más contagios en San Juan, Gioja le está jugando, porque el hermano de Gioja, de José Luis Gioja, que ustedes lo conocen, es un hombre ligado a Cristina en su momento. Una vez me van a preguntar, ¿Vavi por qué me pega? Yo me pego, fui a San Juan y se quejó todo el mundo. Bueno, pero ahí tenés dos peronismos, ¿ves? Ahí tenés las dos vertientes peronistas. Un peronismo constructivo. Gioja es un hombre que se enriqueció con las mineras. Hola, aguantá, hay que hablar bien o mal. ¿De quién? De Gioja. ¿Por qué? No, pregunto, siempre acá hay que hablar en Argentina. No, yo lo que te estoy diciendo, dos peronismos. Yo cuando yo fui a la UNA, me dijeron, Gioja, con el tema de la minería se lo ha abierto, tiene un problema. Y con las válvulas, que es el cozo también, la venta de las válvulas. Y también con los fletes de la minería. Y tiene algunos temitas que no se... Evidentemente no quiere esa facción del peronismo que surja un nuevo dirigente como UNA, que es el dirigente del futuro, como otros peronistas, otros gobernadores y demás, que están encarnando otro nuevo peronismo. ¿Sabes lo que te dicen en San Juan? Con la guita de tira anda siempre en la misma camioneta. Ya. Eso es lo que comenta la camioneta, te miento. Pero no sé, por ahí es muy decente, no lo conozco. El gobernador actual es maravilloso. Por eso te estoy diciendo. Por eso, eso es más o menos lo mismo. Exactamente, y van a investigar esto. ¿De dónde salieron esos fondos para la campaña de prestigio en el marco de linterna? ¿No? ¿Vavi, me dejas contar una cosa terrible y cortita? Lo que quieras. ¿Quién te vendió la camisa? Hugo López, Hugo López, es un señor que está postrado hace más de 20 años por problemas del pulmón y se sentía mal, como le pasa siempre a esta altura de año por el frío. Llamaron al médico, vino una ambulancia, dice, este señor me lo llevo por COVID. Pero si no tiene COVID, le digo que le pasa todos los años. Se lo llevaron de preco, la familia ni siquiera sabía dónde estaba, no tenía COVID. Lo llevaron a un lugar donde solamente había enfermos de COVID, es decir, que se podía haber contagiado. Después le hicieron el test, resulta que no tenía COVID y el tipo sigue ahí adentro esperando seguramente infectarse, pobre hombre, pero porque es una locura la forma que se manejan las cosas en la provincia en este momento. Una cosa terrible, es decir, el tipo, el pobre carpintero, el hijo del carpintero, que cuidado por su familia, lo sacaron no teniendo nada y lo expusieron en un hospital donde está lleno de gente de COVID, que es el Anchorena en San Martín, el señor José León Suárez. La forma de manejarse de esta gente es increíble, increíble en la provincia. Bueno, ¿a quién se parece Javier? ¿Le estoy buscando el parecido? Yo. Ahora vemos. ¿A quién? Para pedir Rusey Fer, la gente está pidiendo, ahora los barbicos dicen Basta Babi, y los piden y cumplan los barbicos de Basta Babi, me encanta que los chicos vayan a los barbicos. Arroba Safer Argentina, mirá, arroba Safer Argentina en Facebook, Safer Argentina. No pidan con superhéroes, nada, son barbicos, te pueden poner, si comprás una docena, el nombre de tu empresa, pero no pidan con el nombre de araña, con el nombre de la camisa floreada. ¿La foto de Babi? No, no. ¿No? Tampoco da. Sí, yo pedí uno de Basta Jessy y no me lo hicieron. Arroba Safer Argentina y Safer Argentina. Yo no sé cuánto tiempo duraremos con este programa, no sé cuánto tiempo, dame. Sí. Esto es para Cosano, muchas gracias. Sí, no, para ustedes son. Bueno, no, para agradecerle a Cosano, muchas gracias. Que haga Safer y... Te preguntéme y dice que sí. Es una competencia. Bueno, una cosa, ahora vamos a montar lo de Cosano. Ahora montamos lo de Cosano. Eso es divino. ¿Qué es eso? Te parió. Divino. El chico de Safer dudó tres minutos. ¿A quién se parece? Sí. ¿Vos la fuiste a buscar corriendo así? ¿Qué, boludo? Eso. Ahora, ahora. Uno. Mira, que lo pide Canolina. Bueno, no. Pero te la fuiste a buscar, fuiste a... Esto son los barbicos. Claro. Los barbicos de Cosano. Gracias, Cosano. Maná pantalones. Que barbicos de la tenemos Safer. Los ambos. Los ambos que manden. Los ambos de Cosano. Mira. Subí los 100 gramos hoy. Subí los 100 gramos. La verdad. Bueno. ¿A dónde estamos? Safer. ¿A quién se parece? Dijiste. No. Mandarle algo de ropa a Carolina. Sí, que está muy... Porque después de la propaganda que te hicimos... Claro. ¿Verdad? Es una camisita negra que te quedan tan bien. Es algo así sueltito. No, caro. Caro es ella. Una gentileza. Y ahí la mostramos y decimos... No, no, no. Hace falta. Déjame a mí. Y si querés mandar una de hombre para que se... Aunque sea una que te quede mala vos, traes la cuesta. Tal cual. ¿Cómo viene la encuesta? ¿Qué viene la encuesta? ¿Quiere la encuesta? En nueve minutos arranca la cuarentena. Atención, eh. Se empiecen a sacar el permiso para poder salir por mañana. Están parando los fusiles, cuando van a pasar. Sí. Bueno, la encuesta va todo. ¿Cree que hay que tenerle miedo a la cuarentena inteligente? Vamos a ver los parciales hasta ahora. Vamos a ver los parciales. A ver, Mariano. Eso no es tú, Mariano. ¿Hay que tenerle miedo en 19,6%? Sí. Y no hay que tenerle miedo en 80,4%. Chicos, miedo es horrible. En la Argentina no tiene que haber palabra ni miedo ni odio, pero tiene que haber precaución. El virus existe y mata gente. No voluden, quédense en su casa todo lo que puedan, cumplan, son 17 días más, pero no se dejen mandar con el dedo. El problema acá es muy sutil. Una cosa es cumplir la cuarentena y otra cosa es que te tengan cagando adentro de tu casa. Entonces, una cosa es la dictadura y otra cosa es la firmeza para gobernar. Vos hablabas de cumplir con la cuarentena. Yo te quiero mostrar una foto que tiene que ver con lo que pasa hoy en cuarentena. Que es la verdad que es lo que pinta la imagen de Argentina. Mirá, la foto esta, quédate en casa. Es de una foto de la agencia EFE. Quédate en casa y atrás una familia que no tiene casa y está ahí en la calle tratando de, con los días como el de hoy, como el de ayer, noches frías. ¿Dónde estás, Juan Carlos? Nosotros lo dijimos, lo dijimos el primer día de cuarentena. Anda a tu casa, no tengo. Anda a tu cama, no tengo. Quédate adentro, ¿de dónde? Esos son argentinos que le robaron todos estos hijos de puti sinvergüenza que ahora persiguen al periodismo. Señores, estamos como estamos porque nos robaron el patrimonio. Estamos como estamos porque nos llevaron a estar como estamos. Este país nunca fue así. Dios quiera que lo podamos cambiar con las palabras. Yo creo que la democracia se cambia con las palabras, no con los aprietes.